Yo no logro entender de tu amor hacia mi Por el mal me alejé Mas viniste por mí Sin respuestas tendré Las deseos saber Ya no puedo esperar Ese día será Cuando vuelva el Señor De un lugar donde el sol llene el día Las estrellas me hablarán De su amor A mi ángel veré Cuantas veces me cuido Cara a cara estaré Ante el Rey Mi Redentor A Jesús preguntaré Como en el lago Al camino De seguro Me dirán Ven y con Te mostraré Cuando vuelva el Señor De un lugar Donde el sol llene el día Las estrellas me hablarán De su amor Un amigo aquí Que murió En el Señor 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 ¡Groso será cuando acabe el dolor, ese día será! Cuando vuelva el Señor en un lugar donde el sol llene el día, las estrellas llamarán de su amor. Cuando vuelva el Señor en un lugar donde el sol llene el día, las estrellas llamarán de su amor. Gracias por ver el video.